La estrella de MMA, Alexander Pisarev, muere trágicamente a los 33 años de edad después de comer una sandía envenenada. Medios revelan que su esposa también habría consumido el alimento contaminado y habría terminado en el hospital. El pasado 30 de octubre, en horas de la tarde, luchador de artes marciales mixtas, Alexander Pisarev, fue encontrado muerto en su habitación. Fue su padre quien lo halló sin vida y narró el doloroso momento en el que notó que su hijo ya no estaba respirando. Informes revelan que el ruso, de 33 años, y su esposa consumieron una sandía envenenada, lo que trajo consecuencias devastadoras. Él terminó muerto y ella se encuentra hospitalizada, según indican medios internacionales, que también dijeron que la pareja habría ingerido otros alimentos. Alrededor de las 4 p.m., después de pasear el perro de la familia. Igor, padre del luchador, regresó al apartamento y entró a la habitación. Ahí descubrió que su hijo ya no respiraba. Mire dentro de la habitación, Alexander y su esposa estaban durmiendo, dijo al medio de ruso privada. ¿Qué fue lo que le ocurrió? El padre continuó narrando terrible momento. Me acerqué y luego me di cuenta de que mi hijo ya no respiraba. Hubo fracturas en los dedos después de las últimas peleas, pero esto no es nada. Todos comemos la misma comida y vivimos juntos.